¿Cómo es el signo conejo del horóscopo chino? Según la astrología china, todo hombre y toda mujer han heredado ciertas características del animal que gobierna el año en que han nacido. Si has nacido entre las fechas que aparecen en esta tabla, entonces eres del signo conejo, también llamado liebre o gato. El conejo es el animal con más suerte del horóscopo chino. Nació con una estrella y esta estrella le guía procurándole felicidad, larga vida, buenos modales, el consejo sano, la bondad y la sensibilidad. Un significado parecido al gato del antiguo Egipto. Su presencia transmite optimismo y ternura. Por eso siempre se encuentra rodeado de gente. Al conejo no le gusta viajar solo. Siempre tiene que viajar con alguien. Tampoco le gusta ir al cine solo, tiene que ir con alguien. Tiene muchas habilidades en el mundo del comercio. Domina el lenguaje de la comunicación. Es generoso. No duda en compartir su dinero con sus amigos. A veces derrochándolo. El conejo es un excelente consejero. Sensible y cariñoso. Los que lo conocen saben apreciar la suerte de contar con él. En el amor a veces se lleva chascos. Ya que tiende a idealizar a su pareja esperando más de ella. Al conejo mucha gente le quiere. Los compañeros ideales del conejo son la cabra, el perro y el cerdo. Otros buenos amigos son la serpiente, el mono y el caballo. Dime, ¿eres un conejo? ¿Qué cualidades tienes del conejo? ¿Sueles tener suerte? ¿Todo te va bien en la vida? ¿Eres optimista? ¿Tienes un gran talante comunicativo? ¿Eres muy hábil para aconsejar? ¿Tienes sensibilidad? ¿Te llevas decepciones de vez en cuando? Sobre todo por idealizar a los demás. ¿Conoces a alguien que sea conejo? Ten en cuenta que aunque seas de otro signo, también puedes tener las cualidades del conejo. Ya que en realidad, todo ser humano recibe influencias de los doce animales del horóscopo chino. ¿Cuánto conejo habita en ti?